Si Boca puede empatarlo o no, allí va, Riquelme al arco, Riquelme a... ¡Gol! ¡Gol! ¡Liol! ¡La Boca! ¡Román Riquelme! ¡Un canto al fútbol! ¡La puso como con la mano! Y tiene esto claro el 10. Hace rato no jugaba. Hace rato estaba parado. Toquetea Boca, señores. Pasa el tiempo y Boca va. Ibarra. ¡Riquelme! ¡Riquelme! ¡Gol! 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 ¡De Boca! ¡Es el genio del fútbol argentino! ¡Que no le parezca exagerado este Riquelme! ¡El mejor de la Copa Libertadores es Riquelme! ¡Lo tiene Boca y es Riquelme! ¡Señoras y señores, Boca campeón de la Copa Libertadores de América! ¡Es cierto! ¡24 minutos del segundo tiempo! ¡Boca uno! ¡Gremio cero! ¡Riquelme lo hizo! ¡Gol! 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 ¡Gol del nene! ¡Gol del nene! ¡Como en San Jorge! ¡Como en el barrio nene! ¡Pero si me dijo tu viejo que lo ibas a ganar vos! ¡Pero si me dijo Cacho que lo ibas a ganar vos como cuando ganaba los torneos! ¡Pero si me dijo tu viejo que te vayas a jugar de pendejo nene! ¡Me lo dijo tu papi! ¡Me lo dijo que gambeteabas así cuando jugabas por plata! ¡Y apareció el nene! ¡Con sus 9 años aquellas tardes! ¡10 y 11! ¡Jugando contra los más grandes que intentaban partirlo! ¡Campeteó uno, otro y otro! ¡Y llegando al área del clavo contra un paro! ¡Garaboca 2 a 0! ¡Una genialidad maradoneada de Riquelme! ¡Para que lo expliquen los científicos! ¡Para que lo estudie un biólogo! ¡Para que lo entienda uno que estudia! ¡Para que alguien me diga cómo hace ese muchacho con el a 10 en la espalda! ¡Para lograr lo que hace! ¡Para lograr lo que intenta! ¡Y viene Riquelme para Boca 2! ¡Palma ir a 0! Por ahora no perdieron los estribos en los bancos, ¿no? ¡Allí va Riquelme! ¡Golosa! ¡Gol! 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 ¡De Boca! ¡Riquelme lo hizo! ¡A los 25 minutos de este primer tiempo! ¡Boca 1! ¡Corinthians 0! ¡Riquelme lo hizo! ¡Era Boca el que no retrocedía! ¡Era Boca el que lo tenía complicado a Corinthians! ¡Que no podía llegar! ¡Que no podía avanzar! ¡Ojo! ¡Gol! 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 de boca, de boca, un golazo de Riquelme impresionante la jugada que armó, los despatarró a todos en el área y la cruzó después con un disparo rastrero para dejarla bajo el arco, a los 23 minutos boca 3, español a 1, apareció Román, ya lo dije una vez, ahora lo propongo en serio, hay que ir en profesión, tocarle el cimbre y cuando ella salga, besarle el vientre, agradecidos por haber parido a la María, a semejante crack, talento dicen los eunucos intelectuales, ¡talento argentino! ¡Se adelanta Riquelme! ¡Gol! ¡Broca! ¿Lo hizo Riquelme? Estaba para Riquelme entonces, para que la coloque como lo hizo Román, el dueño de Boca convierte, Boca 1, Cúcuta 0, Riquelme lo hizo. ...conceptual, porque esto y a los nombres propios, a los esquemas se le habla de conceptuales. Ahí está Riquelme, le pegó Riquelme, golazo, gol, sí, 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 de Boca, golazo Riquelme, tremendo derechazo de Román que no lo grita, en el final Boca le gana Tigre 1 a 0, ante toda esa anemia y todas esas dificultades, Riquelme, Riquelme, el jugador más claro que Boca tiene y que ha tenido en este tiempo, con un gol de otro partido, de otro contexto, solamente la grandeza de Riquelme. Toma distancia para que salgan los otros, bueno basta, allí va, Román, goooool, gol, 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 que Boca, a los 30, Román, sí Román, Juan Román, Riquelme, dice que Boca le está ganando Atlético Rafaela, por 1 a 0. Perfecto, magnífico lo de Riquelme. Nico Gaitán, Ibarra, Sauro, Insúa con Román, 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 le pego Román, golazo, golazo. A la tarde noche, ahí ubica su posición, Kevin coloca su cuerpo, fanta la vista, acomoda para su pierna derecha, un golazo de Riquelme, con el sello personal de Riquelme. Al arquero, Darío Capogroso, parado frente a la pelota, al arquero, junto a Juan Román, Riquelme, acomodando esa pelota. Atasó penales, Capogroso, frente a estudiantes de la plaza. Y me sabía, me eliminó, que le quiere sufrir Riquelme, nunca obligado a empatarlo ahora. ¡Viva Riquelme! ¡Ah, lo puso Rafaela! ¡Ah, no! ¡Pero aplaudan lo de pie! ¡Viva el fútbol, viva el fútbol, viva Riquelme! Por mucho tiempo más, maestro. El señor fútbol dice que ahora, Bocasun y Orsino, deportivo Merlo, uno de los penales, de pie, señores. Ese es el emblema del fútbol. ¡Qué futbolista, eh! Explota Catamarca con él, con suavidad, apenas citándole la pelota. Hay que tener clase para hacer eso, eh. Y también tener una gran dosis de osadía, de valentía. Riquelme.